El desconsuelo en los hinchas de Meleguera, evidente, un tanto descompuesto San Paoli, se le escapó la posibilidad de ser campeón por primera vez, Ulises que pedía calma, felicitación mutua, era pues justamente el descontrol y el hecho de haber perdido esta final, positivo y que engrandece, engrandece al balompié. Gente de Melec, que le está pidiendo la tranquilidad, que se calmen luego los jugadores de liga, bueno, vamos al festejo, si se va totalmente desconsolado San Paoli. ¡Gol! 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 ¡El deportivo Quito! ¡Golazo! 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 Y el deportivo Quito es el campeón, Matías Salustiza, el chavo le tiene medido, se quedó parado Winter Zumba, en la agonía del partido, 43 minutos para complementarla, el chavo Matías Salustiza y es el gol de la gloria, deportivo Quito es el campeón del fútbol ecuatoriano. ¡Golazo! 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 ¡Gracias! Siempre, cuando nosotros empezamos a salir, vamos en un bus, y el bus siempre tiene que estar lleno. Cuando está ahí voy así, tenemos que estar así cuando perdemos, pero solo para llegar. Porque cuando perdemos, nos bajamos ahí, y nos miramos al costado, y esos que sigan solos, nos ponen así. Entonces, si nosotros tenemos una expectativa de salir campeón, cuando nos va bien tanto y cuando nos va mal tanto. Es para aprender muchachos. Pero así, el fútbol es todo. Todos nos necesitamos. De gente, de otros técnicos, de jugadores, de hincha, todo. Nadie se salva. Si perdemos, perdemos todo, viejo. Entonces, recapacitemos, le damos todos por una cara, que estamos todos acá. Cuando nos toque el marco de la segunda etapa, puede pasar muchas cosas. Hay que apoyarnos de todos. Hay que apoyar al equipo, hay que apoyar al grupo, hay que apoyar a todos. Al técnico, lo que pase, es decir, recapacitemos, pichas, es decir, eso es lo que es decir. ¡Adiós! 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 Dos segundos más. Va a acabar el encuentro Diego Lara. Caiborre dice... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En el campeón! Aquí en los reales tamarismo de Puerto Viejo. Jaime, a cancha. Pero bueno, gracias a Dios, te puede dar. Muy contento. Después de la camisa que tenía guardada para el momento de campeón. Ahora sí, profe. Vamos, Jaime, vamos, Jaime. ¡Adiós! 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 Esta es M.L.E. Esta es la esencia de M.L.E. La mejor hinchada del país. Entrar en la historia de M.L.E. es lo más grande que le puede pasar a Andi. Eres la vida, eres la pasión. Dale a la vida, volverte campeón. Camino de interés en que cancha jugué. Es hermoso, un cariño que creo que no fui del primer momento que llegué. Algo que no pasó nunca en ningún país que estuve. Te vas a separar. Rubén del cielo te voy a alentar. ¡Adiós! 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 Tuna perro seguimos de pie. Tuna perro seguimos de pie. Ese equipo ya lo ve, ya lo ve. No tenemos excusas, no hay excusas No hay nada, no hay nada ¡Dale, dale! Cuando quieran Todo tuyo, Capi, todo tuyo ¡Vamos, carajo! No va a ser cosa que lo juegue en el... Que lo tengas que meter en el orco, ¿eh? ¡Ojo! Mirá que lindo juego artificial No va a ser cosa que te lo tengas que meter bien en el orco, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Nunca te tocarán Nunca, nunca te tocarán Lo saques por el medio, pero frescura en posesión De pelota domina, corre la prolongación Volando para mí de este gol ¡Gol! 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 Aparece como el ángel del gol Y pone la primera que jugaba Elaborada por Miller Bolaños En el callejón Y ángel mira que resuelve Marca el primero del partido Roberto Toque de fábula de Miller Bolaños Línea de pase Conducción mágica Sube el paraguayo Baja Pedro Pablo Velasco Última línea Jiménez que pone pausa Sigue con el balón Fernando Jiménez Jiménez para Magui Magui con Pedro Quiñones Deja el ataque Menem que peligro Atención se va Miller 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 Que la mete para gol Atención Miren el remato de Mena 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 Gol 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 Eléctrico Gol 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 De Ángel Mena Miller lo hace todo Que pase minimétrico Atropello Burbano Está en la vía Dijo Angelito Ángel Mena Y su centro Para gol Y la rebata Gol 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 azul Gol 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 Bal Gal Mol Gal El jugador de la temporada provoca el estallido en el estadio. Se abrazan los azules de Melec por la estrella 12. Se le dio a Miller Bolaños un centro como es con la mano. Porque tiene un guante en esa pierna izquierda. No fue el mismo Barcelona. Se viene Melec por el tercero, se viene Melec por el tercero. Miller que la pide, Miller que la pide. Mena, Mena, Miller, Miller. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. De Melec, Miller, Miller Bolaños. Jugaba de contra, la saca guagua. La toma en el medio, Ángel Mena. Arranca Mena y le sirve el pase centro, gol, para que Miller, de derecha, haga un pase a la red y establezca el 3 a 0. Esta es la jugada que termina definitivamente con las aspiraciones del ídolo del astillero. Contragolpe mortal. Así se contraataca en el Capwell. Así se define Miller, jugador del partido, la figura grande, el jugador, goleador del conjunto millonario. Equipo partido como Barcelona, que ya no está en este juego, simplemente quiere que se acabe esta historia. Y otro, en cambio, que luce frenético y que sabe, a medida que pasen los goles, el resultado va a saber mucho mejor. El jugador, completamente expuesto atrás, una defensa desarticulada, con poca o nula sintonización, y la mucha generosidad de Ángel Mena para que Guaraño se colore, pero ahora sí de forma unánime, como en... Una gran vida, por verte, castellón, mi camino, mi querés, se te cancha a mujeres, y tu locado visitante... ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Para, ale, ale! Hemos pasado momentos duros en el año. Pero... Creo que el sacrificio que hicimos individualmente y principalmente no nos merecemos de mi mano. A pesar de todas las cosas que han pasado, me chupo un juego. Y yo me voy, el 13 de diciembre, me voy con la frente del año. Me voy rompiéndome el orto, sacando los seis puntos. Me chupo un huevo el resto. Y después analizamos lo que pasó antes. Pero hoy, hoy, nos vamos a la vida. Por nosotros. Porque nosotros nos merecemos terminar bien. Sea el 13 o sea el 21. Por todo el sacrificio que hicimos en el año. Estos dos motivos son importantes. Vencemos nuestro. Dios habla, si nos merecemos llegar al final, nos rompamos el orto ahora. ¡Todo, verdad! ¡Galanzo! 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 Para descueltos a decir que los sacrificados de ambos. Venga nosotros Dunnej. Ahora sí te gusta la sanción comoichero. Llevamos solo tomar detrada. Y en el pueblo. Vamos MDX. Queremos la copa. La loca está loca. Quiere campeonato para festejar. Vamos en Belén, queremos la copa En la boca está loca, quiere campeonato para festejar Yo te vengo a dejar todo, todo, todos los años Vamos en Belén, queremos la copa En la boca está loca, quiere campeonato para festejar Reparte la pelota para John Narváez Gracias a nuestros amigos que no se escriben Narváez que levanten el cielo ¡Cando viene el plazo! ¡Gonazo, corazón, 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 corazón! ¡Gonazo, corazón, corazón, corazón! ¡Gonazo, corazón, 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 corazón! Cachete Morales le vuelve a sacar diferencia a Narváez ¡Atención! ¡Se va a venir! ¡Aquí está Morales! ¡Haz de correr! ¡Haz de correr! ¡Aquí está Miller colocando para Manuel! ¡Vete a la pena hasta el área! ¡Viene, viene! ¡Gonazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gonazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gonazo, golazo, golazo! ¡Amigos y amigas de todo el Ecuador! ¡Tenemos un campeón, sí! El tricampeonato, el club Espone-Venega y Alegría, los eléctricos, hoy se tomaron Casablanca-Venega el campeón, el tricampeón por primera vez en la casa. Gracias por ver el video.